Impacto inmediato. La NASA alerta de que la Tierra está amenazada. Actualidad y ciencia. Después de unos 15 años de observaciones efectuadas con ayuda de satélites, la NASA concluye que el niño influye en numerosos sistemas interconectados de la Tierra. El impacto del niño se dejará notar en la distribución de las lluvias, en el ozonotroposférico y en los incendios forestales, según afirma la NASA en su portal. El planeta está sintiendo o sentirá muy pronto los efectos del niño, el más fuerte desde 1997 y 98, que actualmente se manifiesta en la zona oriental del Océano Pacífico Ecuatorial. Los nuevos resultados presentados este martes muestran que los ríos atmosféricos, estrechas bandas de humedad concentradas en la atmósfera y fuentes importantes de lluvias, tienen una tendencia a intensificarse con el niño y que este año, probablemente, ocasionará más precipitaciones en California, lo que aliviará parcialmente la sequía que padece. Estos ríos atmosféricos trasladan agua desde los océanos tropicales hasta las áreas terrestres de latitudes medias. Asimismo, se ha constatado que el ozonotroposférico, un gas contaminante y de efecto invernadero, decrece en latitudes medias, como en Estados Unidos, mientras que el riesgo de incendios en los trópicos muestra indicios de incremento. El niño, que es un fenómeno natural recurrente, se manifiesta cuando las temperaturas superficiales del mar en el Océano Pacífico Ecuatorial se calientan. El incremento de las temperaturas de la superficie del océano influye en el aire y el movimiento de la humedad alrededor del globo. Las temperaturas elevadas de la superficie del mar cambian los patrones de lluvia, lo que altera los vientos y las masas de aire circular alrededor del planeta. Asimismo, también afecta a la distribución en el mundo de lozonotroposférico, un gas de efecto invernadero y un peligro para la salud. La comprensión de la influencia del niño en la concentración de lozonotroposférico es importante para entender la respuesta de la atmósfera a la variación natural y diferenciar los cambios de aquellos causados por los humanos. Por su parte, Marco Solsen, científico del Centro de Vuelo Espacial Godard de la NASA, ha creado el primer mapa global sobre la reacción de los ONU ante los fenómenos del niño y la niña. El niño es sólo un factor en la variabilidad, subraya Olsen. Actualidad y ciencia.